Digan, ah, por favor. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Están perfectamente sanos. Capitán, estos pepinos de mar pueden volver a sus rocas. Muy bien. Vámonos. Gracias. Oye, viejo, me vendría bien un chequeo. Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dorian. Con cuidado. Soy una medusa vieja. Tendré mucho cuidado. Oh, oh, oh. Me vendría muy bien un bocadillo. Oh, no. Ah. Esto es muy aterrador para una medusa vieja como yo. Ah, oye, ¿dónde se fue esa medusa? Dorian, ¿eres tú? Caja, viejo. ¿Qué pasó con tus tentáculos? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Caja, viejo. Capitán, Quasi. Sigan a esa medusa bebé. Ah. ¿Y por qué estamos persiguiendo a una pequeña medusa? Hace un par de minutos era una medusa adulta, pero luego se convirtió en un bebé. Pero los adultos no se convierten en bebés. Pero lo vi con mis propios ojos. Sé quién podría explicar algo así. ¿Shellington? Aquí, Shellington, Capitán. Shellington, quiero que veas esto. Eso es una medusa bebé, Capitán. Sí, pero hace unos minutos era una medusa adulta. Se asustó por una tortuga marina y luego sucedió algo muy extraño. La medusa adulta se transformó en una medusa bebé. Sí. Medusas saltarinas inmortales. No pierdas de vista a esa medusa bebé. Bien, necesitaré mi sombrero. Es decir, mi notero. Es decir, mi cuaderno. ¡Oh! Víctor, activa el octoalerta. Octonautas, a la Bahía de Medusa. ¿La Bahía de Medusa? Eh... Dejé esta bahía de medusa en el lanzamiento. Oh, gracias, Víctor. Eh, una vez más. Octonautas, a la Bahía del Lanzamiento. Shellington, ¿qué está pasando? Capitán, esto es muy emocionante. Encontraron una medusa inmortal. ¿A-aún la tienen? Aquí mismo, sana y salva. ¿Qué tiene de emocionante, camarada? Una medusa inmortal puede hacer algo que ninguna otra criatura puede hacer. Volver a ser un bebé y comenzar su vida de nuevo. ¿Significa que una medusa inmortal puede vivir para siempre? Sí, a menos que se la coman. Te protegeré, tranquila. Capitán, la medusa inmortal es la única criatura en el mundo que hace este cambio asombroso. Nunca tuve la oportunidad de ver una por mí mismo. Hasta ahora. Mantendremos esta medusa inmortal bebé a salvo hasta que llegues aquí. Gracias, Capitán. Octonautas, hagámoslo. Oh, espera. ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está mi lupa? ¿Bato? Oh, gracias, Víctor. No, no. Yo navegaré. Perita, abre la octo escotilla. Tengan cuidado, Shellington. Oh, no te preocupes. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! Ah, así está mejor. Capitán, voy en camino. Llegaré lo más rápido que pueda. De acuerdo, Shellington, pero no te apures. Cuidaremos bien a esta medusa bebé. Ahora solo tenemos que esperar a Shellington. Tubitú, tubitá. Esperar, esperar. ¿De dónde vienen todas esas burbujas? ¡Oh, no! ¿Dónde está Dorian? ¡Ahí, camaradas! Debemos atrapar a esa medusa antes de que la ballena se la trague. ¡Oh, no! Se dirige a la boca de la ballena. ¡Es hora de hacer cosquillas! ¿Cosquillas? Haremos cosquillas a la ballena para que abra la boca el tiempo suficiente para agarrar la medusa. Quasi, tú toma la cola. Yo tomaré la panza. Y Pepe... Yo tomaré la medusa. ¡Vamos! ¡Activar cosquillas! ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oigan! ¡Ey, qué divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa fue una buena risa! Shellington al Capitán Polar Adelante, Shellington ¿Cómo está la medusa inmortal, bebé? Oh, está bastante bien Excepto que casi es tragada por una ballena ¡Tragada por una ballena! No te preocupes, la medusa, bebé, está sana y salva Podría ser una buena idea dejarla en algún lugar agradable y seguro Roca Roca ¿Una roca? Sí, una medusa en crecimiento pasa por grandes cambios Primero, el bebé se adhiere a una roca Luego, se convierte en un pólipo Y luego el pólipo se convierte en una medusa adulta Entendido, encontraremos una roca Nos vemos pronto, Capitán Shellington, fuera ¡Fuera! ¡Fuera del camino! Pondré esto en marcha otra vez La nave no funciona Necesitamos otra forma de viajar Nadando tardaríamos mucho Mochilas impulsoras Mochilas impulsoras Bien pensado, Víctor Activar mochilas impulsoras ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Espera! ¡No! ¡Debería! ¡Tomar! ¡Mucho! Este parece un buen lugar para la medusa bebé Aquí vamos Parece que le gusta, camarada ¡Guau! ¡Hola, viejo! Aquí me gusta mucho más ¿Dorian? ¿Eres tú? Por supuesto que soy yo Acabo de pasar por algunos cambios Eso es todo He pasado de ser un bebé a un pólipo Y no pasará mucho hasta que vuelva a ser mayor Espero que Shellington llegue a tiempo para verlo ¡No! ¡Estamos lejos! ¡Aumentemos! ¡La velocidad! ¡Oh, no! Rompí las mochilas propulsoras Lo siento, Víctor ¡Shellington! ¿Víctor? Encontré un paseo ¡Sufir! ¡Oh! ¡Bien pensado, Víctor! ¡A la recife de coral, por favor! Siguiente parada ¡A la recife de coral! ¡Es mejor que se sujeten fuerte! ¿Qué te pasa, Dorian? ¡Me siento un poco raro! No tienes fiebre ¿Te duele algo? ¿Tienes hambre? ¿O tienes sueño? No, viejo Es como si tuviera que estornudar O un hipo O... Hacer un cambio ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Por mis bigotes! Mírame Soy todo un adulto Y Shellington se lo perdió, Capitán ¡Oh! ¡Capitán! ¡Voy llegando! ¡Oh, no! ¡Ese pez vela! ¡Viene directo hacia mí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Esto es asombroso Lo vi convertirse en una medusa bebé Justo frente a mis ojos Llegaste justo en el momento preciso, Shellington Bueno, tuvimos uno que otro problemita Pero en general, fue un buen viaje ¿Verdad, Víctor? ¡Gu, gu, 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 viejo! Todo listo Estás mejor que nunca Aquí está tu último paciente, Pepe ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Gruñón? Porque bueno, soy un cangrejo Y me duele el caparazón Lamento oír eso Le daré un vistazo No te pongas nervioso Este visor de rayos X me permite ver el interior de tu caparazón ¡Ajá! Tienes una pequeña piedra ahí, Capitán ¿Puedo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso está mejor! Gracias, Capitán ¿Qué es eso? Un joven cachalote y parece que necesita ayuda Hola, ¿estás bien? Mi nombre es... ¡No me lastimes! No te asustes, vengo a ayudar ¡Aléjate! Pero yo... Muestra tus dientes si quieres, haz lo que quieras No le tenemos miedo a una mañana como... Tú... Cachalotes, no estamos aquí para pelear Somos los Octonautas Somos los Octonautas Capitán, parece que nos superan el número Tal vez no Octonautas, al cuartel general Octonautas, estamos rodeados por una manada de cachalotes enojados Debemos averiguar por qué y rápido Shillington, dales un vistazo Medusas saltarinas Son bestias enormes Con dientes enormes Los cachalotes no muerden ni usan los dientes para comer A veces los muestran para proteger a sus crías Pero solo cuando piensan que están en peligro ¡Oh! 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 ¡Horca! ¿Horca? ¿Qué? ¡No lo veo! ¿Qué es? ¡Horca! Capitán, los cachalotes jóvenes les temen a las orcas No veo ninguna orca Yo tampoco Pero me pregunto si... ¿Pepe? ¿Yo? Dashi, envíame una foto de una... ¿Horca? Van camino, Capitán Cachalotes, todo ha sido un malentendido Pepe no es una orca ¡Es un pingüino! ¿Pensaste que él era una orca? ¡No! ¡Pero es blanco y negro como una orca! ¡Pero es diminuto! Nunca tuvimos la oportunidad de presentarnos Somos los Octonautas Espero que no sigas asustado Probablemente ¡Simón, el asustadizo! ¡Le teme a todo! ¿Pusieras con nosotros esta vez, Simón? ¡Ah, no! Tienen razón Tengo miedo de todo Especialmente a bucear ¿Pero por qué es tan importante bucear? Todos los cachalotes bucean en las profundidades para encontrar comida ¡Excepto él! Nunca voy a aprender Sigo pensando ¡Puedo hacerlo! Pero no puedo ¡Es muy profundo! Sí, es profundo Y oscuro Y aterrador Pero por eso es una aventura, camarada ¿Acaso dije algo malo? ¿Sabes una cosa? Resulta que yo conozco a alguien que es campeón de buceo ¿En serio? ¿Quién? Pepe Los pingüinos también aprendemos a bucear Cuando era pequeño me daba mucho miedo Como a ti ¡Oh! ¿De verdad crees que podrías enseñarme? No veo por qué no A menos que creas que soy una horca ¡No! No demoraré mucho, capitán ¿Ves? No es tan malo Solo un poco más profundo Y encontraremos al resto de tu grupo ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Yo! ¡No! ¡No puedo hacerlo! Intentémoslo al revés Así no da tanto miedo, ¿verdad? ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Esto puede tardar más de lo que pensé Cuasi y yo regresaremos al octomódulo Contáctanos para recogerlos Buena suerte, amigo ¡Simón! Acabo de recordar algo Cuando aprendí a bucear Hubo un pequeño truco Que me ayudó a no tener miedo ¡Oh! ¿Qué era? Justo antes de sumergirme Respiraba profundo Y cerraba los ojos con fuerza ¿Lo ves? ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Y... ¡Ah! 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 Disculpe, señor Almeja Le importaría abrir su boca ¡Pepe! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Oh! ¡A quién engaño! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Pepe! ¡Una almeja gigante! ¡Cayó al fondo del mar! ¡Ah! ¡Por aquí! Simón, ¿Vas a bucear para ayudarnos? ¡Yo! ¡Oh! Lo siento Quiero ayudar a Pepe Pero... No puedo hacerlo Está bien Lo encontraremos ¡Oh! ¡Oh! ¡El maletín médico de Pepe! Mire, una almeja Eh... Casi... Querrás decir almejas ¡Por mis bigotes! Tendremos que buscar una por una Pepe 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 ¡Yau! ¡Yau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Usa el visor de rayos X! ¿Almeja? ¿Almeja? ¿Otra almeja? ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo haré por Pepe! Almeja Almeja Pepe Almeja Alme... ¿Pepe? ¿Cuasi? Pepe ¿Estás bien? Bueno Un poco apretado ¡Yau! ¡Yau! ¡Guau! ¡Cuidado! Debemos salir de aquí Antes de convertirnos En bocadillos para almejas Es... Demasiado pesado Necesitamos una... ¡Ballena! ¿Qué? ¿Simón? ¡Ballena! ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo logré! Sabía que podías hacerlo Sí, eso es genial Pero todavía tenemos que salvar a... ¡Pepe! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Es Simón! ¡Fuera de mi camino! ¡Te tengo, Pepe! ¡Pepe! ¡Pero cómo la vamos a abrir! No te preocupes Ya hemos tratado con almejas gigantes ¿Listo, Quasi? Sí, Capitán ¡Listo! ¿Listo, Pepe? ¡Listo! De acuerdo Cuanto dé la orden Cosquillas Abrir ¡Saltar! ¡Cosquillas! ¡Eso es! Ahora... ¡Abrir! ¡Saltar! ¡Bravo! ¡Buen trabajo a todos! Especialmente a ti, Simón Gracias por ayudar a salvarme No hay problema Oigan, ¿quién quiere volver a bajar? Deberíamos dejar la almeja donde la encontramos ¡Oh! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Vamos, amigos! ¡Síganme! ¡Oye! ¡Espérame! Él puede hacerlo Puede hacerlo ¡Y lo hizo! ¡Yujú! Quédate quieto, Puffy ¿Quieres jugar? ¿Tenis de mesa, Pepe? Ahora no, Quasi Ayudo a este pequeño pecerizo Con una espina lastimada Pero mejorará pronto ¿Mejoraré? ¿En serio? Muévete y verás ¿Un ojo mira para allá Y el otro mira para acá? Los ojos de un pecerizo Pueden mirar en dos direcciones Al mismo tiempo Ten cuidado de no asustar a Puffy Porque si lo haces ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Hola, Capitán Yo estaba practicando Lucha con espadas ¿Con una paleta de tenis de mesa? Cuasi se sorprendió Cuando Puffy se infló Hago eso cuando tengo miedo Para estar a salvo Con mis espinas A los peces más grandes Se les dificulta comerme Y eso es bueno también Porque los peces cerizos Son muy venenosos Ya pasó, Puffy ¡Oh! Oye Mi espina empieza a sentirse mejor ¡Gracias, Pepe! Ya puedes irte, Puffy Adiós Miren, ahí va Buen trabajo, Pepe Otro paciente feliz Cuasi ¿Qué es esa gran cosa gris Que nada hacía Puffy? Ah, eso es solo un... Tiburón ballena ¡Puffy, cuidado! Mira tu retaguardia Con uno de esos ojos tuyos ¡Yar! ¡Oh, no! Pepe, activa la octoalerta Octonautas Al cuartel general Octonautas Esta misión es un doble rescate Tenemos que salvar a un pez erizo Y al tiburón ballena Que acaba de tragarlo Los peces erizos son pequeños Pero son una de las criaturas Más venenosas del océano Si el pez erizo Se mete en el estómago Del tiburón ballena Se convertirá en comida Y su veneno se esparcirá Y enfermará gravemente Al tiburón ballena Tenemos que sacarlo Y rápido Por el bien de ambos Pepe, Cuasi A la bahía de lanzamiento Cuerda Lista Mochila de pez ¡Lista! Ah, ¿qué hace esto? Es una mochila de pez Solo jala de ese cordel Y tienes una pecera portátil Así el pecerizo está a salvo en el agua Y tú a salvo de sus espinas Bien pensado, perita Octonautas ¡Hagámoslo! Cuasi Nadarás a la boca del tiburón ballena Tomarás a Puffy Y lo meterás en la mochila de pez Entonces les daré la señal Y te sacaremos con la cuerda Sí, parece bastante fácil para mí Ahí está Y va atrás esos diminutos krill Prepara la mochila de pez, Cuasi Cuasi Pepe, tú navegas Voy por ti, papi ¡Auch! No te asustes Te pondré en esta Mochila de pez Aquí viene, Cuasi Gracias, Cap ¡Oh! Sigue a ese tiburón ballena Pepe Activa los propulsores ¡Por eso los perderemos! ¡Este erizo nervioso va a pinchar la boca del tiburón! ¡No! Digo, Nola. El tío Kua sí está aquí. Para ayudarte a estar cómodo y tranquilo. Tienes mucha agua para chapotear, ¿verdad? No hay nada de qué preocuparse. La estamos pasando muy bien aquí. ¿En serio? Sí, porque el tío Kua sí hará un baile divertido. Primero intento abrir las mandíbulas con todas mis fuerzas. Luego busco una salida en las branquias. Vuelvo corriendo las mandíbulas para intentarlo de nuevo y resbalo sobre esta lengua resbaladiza. ¡Es divertido! ¿Ahora qué? Ahora es la hora del cuento. Era hace una vez. El tío Kua sí y un adorable pez se hizo que estaban por ser rescatados. Por el tío Polar y el tío Pepe. Y que se demoraban mucho. Es hora del plan B. Cuando el tiburón ballena abra la boca... Nadaré, pondré a Pafi en la pecera y haré la señal. ¡Cocó! Y yo jalaré la cuerda y sacaré a todos. ¿Listo? Listo, capitán. Un, tres, dos, uno... ¡Salta! ¡Ya! Puedes hacerlo, Pepe. ¡Mira! ¡Es el tío Pepe! Mantén la calma, Pafi. Solo vamos a... ¡Capitán! ¡Use su fuerza de oso polar! Lo intento. Pero está usando su fuerza de tiburón ballena para succionar. Y aquí está el tío Polar. Si no salimos pronto de aquí, terminaremos en el estómago. ¡Sujétense de las branquias! ¡Tranquilos! ¡Aquí voy tras Pafi! ¡Oh, oh, oh! ¡Todavía voy tras Pafi! Parece que el tiburón ballena está a punto de abrir su boca. ¡Ahora o nunca! El tío Quasi te sacará de aquí. ¡Auch! Capitán, la cuerda. ¡Pafi! ¡Bafi! ¡Está cayendo al estómago! ¡Eso debe haber dolido! ¡No podemos dejar que llegue al estómago! ¡No! ¡Resiste, Puffy! ¡Debemos devolverlo al agua rápido! Al tiburón ballena le molestan las espinas de Puffy clavándose en él. ¡No puedo alcanzar su cola! Puedes, si te sujetas de mí. ¡Te tengo! ¡Eructo! Pepe, activa la mochila de pez ¡Allá va! ¡Tengo! ¿Capitán? Lamento no quedarnos a almorzar ¿Dónde están? ¡Sigue ese krill a donde quieras! ¡Nunca te besarás de mí! ¡Oh, no! ¡Yaw! ¡Yaw! ¡Ay, no otra vez! ¡Eso! Pepe, rebota en dirección a la boca. Debo llegar a la boca a tiempo para cuando la abra. ¡Ahora! ¡Acá! ¡Cuasi! Gracias por el viaje, tiburón ballena. Pero aquí esto te nos bajamos. ¡Pilo! ¡Cuasi! Ahora recuerda tener cuidado con los peces gigantes. ¡Mantendré un ojo y el otro ojo sobre ellos! ¡Pilo! ¿Hay algún médico cerca? Oh, no. ¿Qué fue lo que te pasó? El arrecife. Me arrojaron del arrecife. No te preocupes. Mi nombre es Pepe y ayudo a todas las criaturas. ¿Puedo examinarte? Oh, tan educado. Me gusta este. Examíname. ¿Pero qué es lo que ocurre? No he visto nada. ¿Por qué? Eso sí suena extraño. Necesitaremos una radiografía para ver qué está pasando ahí. ¡Santas aletas! Hay un pequeño camarón dentro de ti. ¿Y una estrella de mar? ¿Y un caracol? Hay todo tipo de criaturas diminutas dentro de ti. Por supuesto que sí. Soy una esponja de mar. Oh, pero siento que hay algo dentro de mí que no debería estar. Shillington, te necesitamos en la enfermería. ¡Ahora! ¡Oh, esto es maravilloso! Nunca he visto un mejor ejemplo de comensalismo. ¿Comenza qué? Comensalismo significa que las criaturas dentro de la esponja obtienen un lugar seguro para vivir, aunque la esponja no obtenga nada a cambio. No en vano dicen que las esponjas somos los hoteles del mar. ¿Y eso no te molesta? Oh, no, para nada. Nunca he tenido ningún problema. Oh, hasta hoy. ¡Sí! Y si la esponja no está feliz, nosotros tampoco. ¡Oh! ¿Alguien sabe dónde estamos? Sí. Nadie se molestó en preguntarnos antes de sacarnos de nuestro recife y meternos en esta bandeja. ¿Y qué pasa con todos los pinchazos y hasta los brillantes en mis ojos? Vaya, vaya. ¡Este era un buen lugar para vivir! ¡Pero ya no! ¡Vámonos de aquí! ¡Salgamos de este lugar! ¡Ya no tenemos nada más que estar haciendo aquí! ¡Oh, oh! La bandeja se está llenando. Busquemos lugares para poner todas estas criaturas. ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Oye, qué te pasa! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! Lo siento. Disculpen. ¡Muévete! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Ayuda! ¡Al fin! ¡Un cuarto con vistas! Ese es el último, Pepe. ¿Te sientes mejor ahora que todos están fuera? No. Todavía hay algo ahí adentro. ¿Qué podría ser? No lo sé. Pero solo hay una forma de averiguarlo. Debemos dar un vistazo más de cerca. Víctor, el esponjoscopio, por favor. De acuerdo. Esto no debería doler. Pero es posible que sientas... ¡Cosquillas! Veamos por aquí. No. ¿Ves algo extraño, Pepe? ¡Ajá! Shillington, dime, ¿qué criatura es esa? Parece un piojo. Un piojo de ballena. ¿Qué estás mirando? ¡Un piojo! Es por él que me sentía tan mal. Eso no debe estar dentro de mí. ¿Me lo dices a mí? Tampoco parece que él se sienta muy bien. Por supuesto que no. Los piojos de ballena solo sobreviven en las ballenas, no dentro de las esponjas. Disculpe, señor piojo, pero tenemos que sacarlo de esta esponja de inmediato. ¡Oh, no! ¡No me iré! ¡Soy un piojo de ballena! ¡No me iré hasta que alguien me encuentre una ballena para vivir! Capitán, la esponja no se sentirá mejor hasta que el piojo salga de ella. Y el piojo no se sentirá mejor hasta que vuelva a estar en una ballena. Entonces, solo hay una cosa por hacer. Pepe, activa la octoalerta. Octonautas, al cuartel general. Octonautas, tenemos que encontrar una ballena para un piojo de ballena enfermo. Y debemos darnos prisa. Tanto la esponja como el piojo se sienten cada vez peor. ¡Yar! Hay muchas ballenas nadando en estas aguas. Buscaremos la más cercana y le daremos al pequeño náufrago un hogar para vivir. ¡Oh! No es tan simple, cuasi. Diferentes tipos de piojos de ballena viven en diferentes tipos de ballenas. Tenemos que averiguar de qué especie de ballena proviene este piojo. Estoy escaneando ahora. ¡Ahí! Parece que este piojo vino de un cachalote. No hay tiempo que perder. ¡Octonautas, hagámoslo! No te preocupes. Te sacaremos este piojo en poco tiempo. Tan pronto como le encontremos un cachalote. Se acerca algo grande. ¡Avast! ¡Es una ballena! ¡Oh! Pero esta es una ballena azul. No es un cachalote. ¡Mmm! Sigan buscando, amigos. ¡Por allá! No. Esta es una ballena jorobada. Lo sabía. ¡Oh! Empiezo a sentirme un poco mareada. ¡Oh! ¿Te sientes mareada? ¿Cómo crees que me siento yo? ¡Deprisa, capitán! ¡Están empeorando! ¡Nos acercamos a otra ballena ahora! ¡Ah! No sé de qué tipo es, capitán. Es un... es un... ¡Es un cachalote! ¡Excelente! Pepe, prepárate para salir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No te acerques a mi bebé! ¡Oh! ¡La madre de la ballena! ¡Los cachalotes harán lo que sea para proteger a las crías! ¡Octonautas, sujétense! ¡Oh! 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 ¡La madre cachalote no se rinde! Pepe, Quasi, yo intentaré distraerla. Ustedes, pónganle el piojo. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Prepárate, camarada! ¡Pingüino abajo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! De acuerdo, señor piojo, aquí está. ¡Oh! ¡No sé si podré hacerlo! ¡Oh! ¡Por todos los cielos! Pero aquí es donde pertenece, en un cachalote. ¡Estoy muy débil! ¡Date prisa, Pepe! No sé cuánto tiempo podré mantenerla distraída. Tengo algunas complicaciones, capitán. Voy a tener que realizar una piojoctomía de emergencia. ¿Piojoctomía? ¿Piojoctomía? Pero necesitaré mi maletín médico. ¡Ja, ja! Solo dime qué necesitas, camarada. ¡Pinzas, Quasi! ¡Necesito pinzas! ¡No puedo ver dentro de ti, así que avísame cuando me acerque! Un poco... un poco a la izquierda. Firme. ¡Oh! ¡Muy a la izquierda! Ahora a la derecha. Firme. Ya casi lo tienes. Firme. Y... ¡Detengo! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Estoy en casa! ¿Cómo te sientes? ¡Oh! Ahora que estoy en una ballena, me siento genial. Gracias, Doc. ¿Y qué hay de ti? Me siento... genial. Capitán, el piojo está en la ballena. Repito, el piojo está en la ballena. Tanto él como la esponja están bien. ¡Buen trabajo, Pepe! Esto es fascinante. Otro ejemplo de comensalismo. El piojo tiene un hogar y a la ballena no le importa en absoluto. Pero sí le importa que estemos tan cerca de su bebé. Tenemos que salir de aquí. ¿Todos listos? Lista. ¡Listo, camarada! ¡Ahora! ¡Los tengo! ¡Y no vuelvan! ¡Ah! ¡Es bueno estar en casa! ¡Qué bueno verte! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí nos vamos a casar! ¡Vamos! Tranquilos, amigos, sin empujones. Uno a la vez, por favor. ¿Cómo están? Adelante, entren. ¡Ah! ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Ja! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Ja, ja, ja! Miren estas rocas rotas. La ballena debió haber rosado este arrecife. Sí. El piojo debió haberse caído cuando la ballena arrastró la esponja. Bueno, ahora ambos están donde pertenecen. Sanos y felices y... ¡Disculpe! ¿Tiene espacio para algunos más? Sí, por supuesto. Siempre y cuando no seas un piojo de ballena, no hay problema. ¡Vengan, amigos! ¡Tenemos hogar! ¡Oh, qué bien fantástico! ¡Guau! Nunca había visto una luna como esta. Se conoce como luna de pirata. Y ocurre una vez cada 100 años. ¡Por mis bigotes! ¡Las espadas voladoras! ¿Espadas voladoras? Y R. Según la leyenda, en solo una rara noche de luna de pirata, cuando las frías aguas del mar se vuelven cálidas, puedes tener la suerte de ver las espadas voladoras. Son una señal, mis queridos camaradas, de la cercanía de un barco pirata hundido, donde la X marca el escondite del mayor tesoro que alguien podría encontrar. ¡La espada del rey pirata! Pero cualquier pirata que desea obtenerla debe ser muy valiente, porque la espada del rey pirata está protegida por tres espadas voladoras mágicas. Mi abuelo siempre quiso encontrar ese tesoro. Por desgracia, no tuvo la oportunidad. Pero ahora, ¡yo sí! ¡Arr! ¿Iremos a buscar la espada perdida del pirata, marinero? Iremos no, Pepe. Es una misión que debo asomir solo, por el honor de mi abuelo, Calico Jack. Entiendo. Buena suerte, Quasi. Seguiremos tu progreso desde el octomódulo. ¡Yarr! ¡Yarr! Un barco hundido. Podría ser ese. Bien hecho, Quasi. Mantennos al tanto. Iré tras esa espada, queridos camaradas. Estas aguas congeladas hacen que me tiemblen los bigotes. ¡Qué barco más glorioso! ¡El rey pirata! Su espada es tan poderosa como la mía. ¡Qué extraño! Y el agua está más tibia. Seguro que este es el lugar. ¡Quasi! ¡Adelante, Quasi! Perdimos el contacto, Capitán. Su radio está dañada. ¡Dashi! ¡Activa la octoalerta! ¡Octonautas! ¡A la plataforma! Octonautas, perdimos el contacto por radio con Quasi. Podría estar herido o en problemas. Dashi, continúa llamando por radio. Pepe, ven conmigo a la nave A. Perita, abre la octoescotilla. ¡A la orden! Cuasi a octomódulo. ¡Adelante, camaradas! ¡Ah, mi radio se averió! Pero todavía hay una espada del rey pirata que encontrar. ¡Yar! Muy bien. ¿Dónde está esa X que marca el escondite? El agua tibia otra vez. ¡Yau! ¡Una espada voladora! ¡Yau! 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 ¡Guau! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Veamos. No puedo ver desde dónde están acechando esas espadas voladoras. ¡Ay! Aquí estoy. No, por aquí. No, por aquí, camarada. ¡Yar! Uno menos, quedan dos. Ahí está, capitán. Espera, Pepe. Esto podría ser complicado. Algo me dice que la X que marca el escondite está justo detrás de... ¡Esto! ¡Yau! ¡Ja! Es el último. Sal de aquí, espada con escorbuto. Puede que seas mágica, pero tan rápida como para atrapar a este pirata, nunca. Capitán, lo perdí de vista. Parece que está en el bosque de algas. ¡Guasi! ¡Mire! ¿Cuasi? Esto no es cuasi. Estuvimos persiguiendo un mascarón que solo pudo salir de un barco pirata. Entonces, ¿dónde está cuasi? ¡Ja, ja! Lo he vencido. ¿Ah? Así que, quieren un duelo, ¿no es así? Pues un duelo es lo que tendrán. ¡Hup! ¡Handa! ¡Yar! Oye, eres un pez espada. ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto que soy un pez espada! ¿Qué pensabas que era? ¿Una espada mágica voladora? ¡Ay! Mis compañeros peces y yo solo volamos cuando saltamos sobre las olas. ¡Ja, ja, ja! Así que, eran ustedes. La luz de la luna de pirata hizo que se vieran. ¿Acaso eso me importa? ¡No! Lo que sí me importa es que esta es nuestra área para alimentarnos. ¡Y queremos que te vayas! ¡Ja, ja! ¡No quiero tu comida, camarada! ¡Yo quiero la espada del rey pirata! ¿Crees que me ve sin ella? ¡No sabes mucho sobre piratas! Y tú, amigo mío, no sabes mucho sobre peces espada. ¿O lo pensarías dos veces antes de enfrentarnos? Vivimos por nuestras espadas. Las usamos para... ¡Nada rápido! ¡Cortar nuestra comida! ¡Y defendernos! ¡Ajá! ¿Con qué tres contra uno? Tal como a mí me gusta. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Te sueño! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que soy demasiado rápido para ustedes, pececitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo veremos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! No te preocupes, camarada. Yo te voy a librar. Tengo las patas tan frías que apenas puedo sentirlas como para usarlas. ¡Ponlas en nuestras cabezas! Así que ustedes produjeron el agua tibia que había sentido antes. Sí que son mágicos. ¡No! Somos peces espada normales, pero podemos calentar nuestros ojos. Nos ayuda a ver mejor en las aguas oscuras. Y funcionó. Mis patas están tibias. Ahora te voy a sacar de ahí. ¡Cuasi! ¡Capitán! ¡Toma la cuerda de remolque! ¡Eso es! ¡Eso es! No fue nada. Eres tan valiente como un pez espada. Y tampoco eres malo usando una. Lo que sea que podamos hacer por ti, solo dínoslo y lo haremos. Yar. Todo lo que quiero es lo que vine a buscar. La espada del rey pirata. ¿Ah? Deben haberla visto. Tiene que estar por aquí. Una X marca el escondite. ¿Qué es una X? ¿Qué significa marca? ¿Qué es un escondite? Ustedes no son los guardianes mágicos que describe la leyenda después de todo. Tal vez tampoco haya una espada del rey pirata. Vamos, Kwasi. No te rindas ahora. Un segundo. La X marca el escondite. Camaradas, necesito su ayuda. ¡La espada del rey pirata! Si tan solo mi abuelo estuviera aquí para verlo. Capitán Polar, según el radar, el tiempo estimado de llegada de la tortuga es un minuto. Gracias, Dashi. Perita, tu amiga Sandy la tortuga marina está por llegar. Gracias. Espero que le guste la sorpresa especial que le hice. Será mejor que te apures. Tu amiga se mueve rápido. Sí, Sandy es una tortuga la Ud Marina. Esa clase de tortugas nadan muy rápido, eso es seguro. La tortuga llegará en cinco. Un, cuatro, tres, dos, uno. Yo abriré la octo escotilla, Perita. ¡Sandy! Perita. Hola. Octonautas, les presento a mi gran amiga Sandy. Bienvenida a bordo. Tengo muy poco tiempo, pero no podía dejar de saludar a mi amiga. ¿Cuánto nadaste para llegar hasta aquí? Oh, veamos el mapa. ¿De acuerdo? Nadé desde aquí... ...hasta aquí. Debes estar muy cansada, Sandy. Estoy acostumbrada. Las tortugas la Ud Marinas nadan más lejos que ninguna otra tortuga en el mar. El truco es encontrar una corriente muy rápida. ¿Una corriente rápida? Sí. Cuéntanos más. Una corriente es como un río en el océano que siempre está en movimiento. Nadé en una para llegar aquí. Y ahora voy a buscar una más rápida. ¿Pero ya tienes que irte? Sí. Debo regresar a la playa donde nací para poner mis huevos ahí. Espera. Hice algo para ti, Sandy. Esto es un busca amigos. Lo pondré en tu espalda. ¡Mira! Eres tú. El busca amigos me ayuda a encontrarte en el mapa para ver dónde estás. Perita, eres muy inteligente. Bueno, me alegra que te guste. ¿Pueden decirme cuál es la dirección correcta? Veamos. Si vas de regreso a la playa donde naciste, debes ir por ese camino. Me voy, Octonautas. Gracias por el busca amigos, Perita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A pronto! ¡Miren! ¡Ahí va! Me pregunto por qué irá en esa dirección. Ese no es el camino a la playa. Perita, acerca la imagen. Enseguida, Capitán. Creo que Sandy fue atrapada por una corriente equivocada. Y es la que va directo a ese gran remolino. ¿Remolino? Sí. Un enorme y poderoso espiral de agua que succiona todo hacia abajo. Además, es muy peligroso porque es muy difícil salir de él. ¡Oh no! Capitán, Sandy necesita ayuda. Perita, activa la octoalarma. Octonautas, a la base de lanzamiento. Sandy, la amiga de Perita, atrapó la corriente equivocada y se dirige a ese remolino. Debemos salvarla. Tengo lo necesario, Capitán. Un turbomotor. Con esto la nave A irá más rápido y alcanzaré a Sandy. Buen trabajo. Perita, Cuasi, vamos. No te preocupes, Perita. Salvaremos a Sandy. Pepe, la octoescotilla. A la orden, Capitán. El busca amigos muestra que Sandy está muy lejos de nosotros. Debemos ir más rápido. Sujétanse, octonautas. Turbomotor, adelante. ¡Miau! Ya vamos por ti, Sandy. Lo más rápido posible. Confía en nosotros. La alcanzaremos. Debemos tener cuidado de no acercarnos demasiado a la corriente. O nos llevará también, al igual que Sandy. Perita, ¿nos estamos acercando a Sandy? Ajá, pero debemos alcanzarla pronto, porque va directo a ese remolino. La corriente nos arrastra. ¡Cuidado! 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 ¡Cangrejos! ¡Oye! ¡Sujétanse! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apártenme! ¡Apártenme! ¡De un lado! ¡Sí, fíjate! ¡Por dónde vas! ¡Ah! ¡Lo lamento, cangrejos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡En qué pase! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apártenme! ¡Ay no! ¡Nos está succionando! ¡Hstonautas, hacia la derecha! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Ah! Ahora, ¿dónde está Sandy? ¿Estamos cerca? ¡Ahí está! ¡La encontramos! ¡Un remolino! ¡No puede ser! ¡Verita! ¡No te preocupes, Sandy! ¡Te vamos a salvar de ese remolino! ¿Pero cómo? Encontraremos la forma. ¡El remolino se acerca rápido, Capitán! No podremos rescatar a Sandy estando fuera de la corriente. ¿Y qué haremos? Hay solo una cosa que podemos hacer. Entendido, señor. Yo la rescataré. ¡Verita! ¡Tú conduce! Mientras Quasi nada por la corriente. Luego, cuando alcance a Sandy, tú me ayudarás a subirla. Entendido, Capitán. ¡Más cuerda, Capitán! ¡Voy a entrar! ¡No te preocupes, Sandy! ¡Te sacaremos antes de que te atrape el remolino! ¡De acuerdo! ¡Guasi! ¡Ves esa aguja! ¡Detrás de ti! ¡Sandy! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No está muy cerca! ¡Aquí voy! ¡Verita! ¡Hagámoslo! ¡Ahora! ¿Turbomotor? ¡No me falles! ¡Sandy! ¿Estás bien? Sí, gracias Pero necesito llegar rápido a la playa para poner mis huevos Nosotros te llevaremos Capitán Polar a Pepe, reunámonos en la playa Noventa y ocho, noventa y nueve y cien ¡Cien hermosos huevos! ¡Felicitaciones, Sandy! Gracias, Octonautas Creo que tendré que hacer cien nuevos busca amigos Me pregunto qué son esas lucecitas más adelante ¿Shellington? Podrían ser un grupo de diminutos calamares luciérnagas, Capitán Brillan en la oscuridad Dashie, bajemos las luces para verlas mejor Enseguida, Capitán Todavía no puedo decir con certeza qué son No parecen moverse Acerquémonos un poco más Un poco más ¡Medusa saltarina! Dashie, pon reversa y aléjate Lo intento, Capitán, pero... Algo nos sujeta Cambia el modo timón, ahora Debo liberar la nave ¡Ay, no! ¡Por mis bijotes! ¡Santas aletas! Algo nos tiene atrapados Dashie, luces Veamos qué nos sujeta Sí, Capitán ¡Es un enorme ojo! Las diminutas luces alrededor de mi ojo los engañaron, ¿no? No sabías que me pertenecían a mí No queremos hacerte daño Suéltanos de inmediato No Yo lo encontré y yo me lo quedo Calamar de aspecto extraño Dashie, activa la octonauta Octonautas, al cuartel general Shillington, ¿alguna idea de lo que nos atrapó? Sí, es un calamar colosal Es como mi primo El calamar gigante Solo que más grande Es el calamar más grande de todo el océano Ojalá dejara de sacudirnos No más sacudidas Eso fue fácil ¡Es hora de apretar! ¿Aplastará el automódulo? No si lo igualamos tentáculo a tentáculo ¿Evita? Tengo lo necesario, Capitán Con este traje de tentáculos El profesor sabedor moverá los brazos del octomódulo Como si fueran los suyos Puede que no sea bueno presionando botones Pero soy un experto en la lucha con tentáculos Excelente, activa el traje de tentáculos Gire hacia un lado Ahora va Eso es Usted sabe luchar como un verdadero pirata, profesor Oh, no Debo liberarme antes de que nos atrape con sus ganchos ¿Ganchos? ¿Qué ganchos? Tiene ganchos en los extremos de sus tentáculos Sí, lo que hace muy difícil poder alejarse de él Ya casi está Solo unos cuantos giros y vueltas más y estaremos No me dé tinta Un movimiento clásico del calamar Oh, no No puedo ver dónde están sus tentáculos Así es Coman mi tinta Los voy a llevar Muy al fondo Capitán, me temo que nos engancho Entendido Quasi Prepárate Este es el plan Nadaremos afuera y usaremos nuestras patas Para sacar esos ganchos de la nave Estos ganchos no son rival para un pirata de capa y eso va Por cada gancho que sacamos, dos más se colocan en su lugar Esto requiere toda mi fuerza de oso polar Lo hice Capitán, tentáculo entrante Gracias, Kwasi No fue nada Sigue moviéndote Capitán, algo se dirige hacia nosotros Es un grupo de cachalotes Y a los cachalotes les encanta comer calamares colosales No me gusta como suena eso Si un cachalote intenta comerse el calamar colosal Entonces también podría morder el octomódulo Sálvese quien pueda Yo me voy de aquí Dejen de sujetarme Suéltenme Suéltenme Tú eres el que está enganchado a nosotros Es verdad, me atasqué Nunca escaparé de los cachalotes si no puedo moverme rápido Capitán, los cachalotes se acercan No estamos condenados No tengas miedo Te mantendremos a ti y al octomódulo a salvo de esos cachalotes Octonautas Preparen todas las naves para el lanzamiento Ahí está nuestra colosal Senna Octonautas Hagámoslo Oh, sí Esto es divertido Todos hacia arriba Arriba, arriba, arriba Ahora, hacia abajo Abajo Todavía nos persiguen Sí, Pepe Pero los cachalotes respiran aire Así que tarde o temprano tendrán que nadar de regreso a la superficie para respirar No puedo seguir Debo subir por aire Buen trabajo, Octonautas Muchas gracias Ustedes me salvaron Lamento casi haber aplastado su nave No pasó nada Bueno, al menos a nosotros Y ahora te ayudaremos a desengancharte del octomódulo No, no, no No tienen que molestarse En serio Yo puedo hacerlo Cuidado, camarada Tus ganchos se están clavando más Solo es un pequeño problema de tentáculos Es todo ¿Seguro no necesitas ayuda? Calma tus caballitos de mar Puedo hacerlo Solo me tengo que preparar Y dar un fuerte jalón ¡Milla! Oh, no Lo siento Oh, no Victor y los vejimales están ahí ¡Yar! ¡Se hunden rápido! No hay tiempo que perder ¡Todos abajo! Está muy oscuro No veo el módulo Lo veo Está por allá ¿Me estás tomando la pata? Está demasiado oscuro para ver Tengo los ojos más grandes de todo el océano Y puedo ver muy bien sin luz Entonces usemos tu visión de calamar ¿Dónde están ahora? Estoy mirando Estoy mirando ¡Abajo! ¡Bajen más! ¡Todos abajo! ¡No, no, no! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡No se separen! ¡Rápido! ¡Se dirigen hacia las rocas afiladas! Tienes un tentáculo libre Extiéndelo ahora Y agárralos si puedes Está bien Creo que lo tengo ¡Oh, sí! ¡Lo atrapé! Octonautas ¡Arriba! ¡Bien hecho! A veces un tentáculo de repuesto Es realmente útil ¡Sócríjate! Yo soy genial agarrando Pero me cuesta mucho soltarme Después de todo Me vendría bien esa ayuda Operación desenredar tentáculos Comienza ¡Ahora! Ahora que todos tus tentáculos están liberados Es hora de devolvernos el nuestro Perita De acuerdo, Grandulón Acerca el módulo ¡Eso es! Un poco más arriba Un poco hacia abajo Un poco más Ahora a tu izquierda A tu otra izquierda ¡Listo! ¡Supa! ¡Supa! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Esto amerita un choque de tentáculos! ¡Sí! ¡Despacio! ¡Cuidado con los ganchos, camarada! Los octoflotadores deberían ser fáciles de encontrar No hay muchos en el mar abierto ¡Ahí están! Esos octoflotadores han medido la temperatura del agua por semanas Deberían decirnos mucho sobre el clima aquí Aunque estén bajo el agua Por supuesto La temperatura bajo el mar nos dice mucho sobre el clima en la superficie ¡Oh, oh! El pronóstico del tiempo no se ve bueno ¡Medusas saltarinas! Aquí dice que hay gran probabilidad de trombas marinas en la superficie Capitán Según los octoflotadores Podrían comenzar a formarse trombas marinas en la superficie ¿Trombas marinas? ¿Qué son trombas marinas? Escucha, Víctor Una tromba marina es un tornado que se forma sobre el agua Aparecen con mayor frecuencia aquí en mar abierto ¿Un tornado? ¡Miau! No te preocupes, camaradita Es solo un pequeño viento retorciéndose Shillington, Dashie Deben usar todos los octoflotadores posibles Y salir de ahí tan rápido como puedan Lo haremos, Capitán Vamos a rodearlos y... ¡Oh! No hay que perderlos Buena atrapada Ahora los flotadores ¡Oh, no! El viento debió volarlos Dashie, Shillington, ¿está todo bien? Cinco flotadores se perdieron en la superficie Y comienzan a formarse trombas marinas en la zona ¡Vamos en camino! ¡Quasi, Pepe, a las naves! ¡Yau! Para encontrar todos los octoflotadores tendremos que separarnos Sí, y parece que tenemos compañía Entonces no hay tiempo que perder Lo tengo ¡Shillington, rápido! ¡Ah! Sí, cuatro menos Queda uno Capitán Encontré el último flotador Intenta rescatarlo pronto, Quasi ¿Eh? ¡Yau! Oye Cuidado, amigo Oye, ¿a quién llamas amigo? Me llamo Trixie Soy un pez ballesta Y yo soy Quasi Un gusto conocerte, Trixie Pero este es nuestro flotador y lo necesitamos Oh, no, es mío Hago mi hogar debajo de todo lo que encuentro flotando en el mar Pero no puedo dejar este flotador aquí No queremos ensuciar el mar, ¿verdad? Oh, he vivido en todo tipo de basura antes de ahora Lo que sea que me mantenga a salvo de los pájaros de arriba y los grandes peces de abajo Y cuando encuentro una casa tan buena, no la abandono fácilmente ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! No hay tiempo para discutir, Trixie Será mejor que te sumerjas mucho donde sea seguro Me quedo aquí Ninguna tromba marina me va a asustar y sacar de mi hogar Muy bien No tienes que salir de tu casa Pero debo llevarla a un lugar seguro ¡Sígueme, Trixie! ¡Trixie! ¡Ya voy en tu ayuda, Trixie! ¡Trixie! ¡Kwashi! ¡Adelante, Kwashi! ¡No puedo hablar ahora, Capitán! ¡Estoy dentro de una tromba marina! ¡Kwashi, no te escucho! ¡Y qué! ¡Que estoy dentro de una tromba marina! ¿Kwashi? Suena como si estuviera ahí con un cerdo ¡Alcánzame! ¡Te salvaré, Trixie! ¡Por mis bigotes que lo haré! ¡Ayuda! ¡Aguanta, pequeñita! ¡La tercera es la vencida! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yay! ¡Esto es... ¡Ay! ¡Cerca! ¿Kwashi? ¡Adelante, Kwashi! Perdimos el contacto por radio ¡Activemos la octoalerta! Octonautas, todos a sus puestos Octonautas, Quasi fue arrastrado por una tromba marina Ahora está en algún lugar en mar abierto Las trombas marinas se alejan, Capitán Pero no hay señales de Quasi por ningún lado Entonces será mejor que busquemos por separado, Octonautas, hagámoslo Capitán Polar, adelante Ah, no tiene caso ¿Qué hay de ti, Trixie? ¿Estás bien? Estoy bien, pero... Ese pájaro se ve muy hambriento ¡Qué amable en venir, pececita! ¡Trixie, escóndete bajo la nave! Quisiera estar de vuelta a mi hogar ¿Alguna señal de Quasi? Nada, Capitán Esperen, creo que veo algo No, solo el último octoflotador Mejor lo traemos No te preocupes, Trixie Deberías estar a salvo ahí abajo Tal vez no por mucho tiempo ¡Un pez espada! Un pez ballesta para merendar ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trixie, cuidado! Intentémoslo de nuevo ¡Oh, oh! ¡Te salvaré, Trixie! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿A dónde te fuiste? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todavía no hay señales de Quasi, Capitán Podría estar en cualquier parte Debemos estar cerca Capitán, estoy captando ruidos extraños Es el mismo gruñido que escuchamos Cuando intentamos contactar a Quasi Podría ser una pista Guíanos, Shellington Octonautas Sigan esos gruñidos Mantente cerca, Trixie ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Ah! ¡Ah! No sé cuánto tiempo más podré resistir ¡Quasi! ¿Ah? ¡Oh! ¿Mi hogar? ¡Oh! Dashi, abre la compuerta de la nave ¡Hop! ¡Allá va! Sé que estás en alguna parte Olvídalo Bueno, no va a salir de ahí, ¿verdad? ¡Ush! Gracias, Capitán ¿Quién es tu nueva amiga, Quasi? Ella es Trixie Un pez ballesta Un pez ballesta que gruñe, por supuesto Y este octoflotador es su hogar Me protege de los pájaros de arriba Y de los grandes peces de abajo Bueno, Trixie Parece que necesitas ese octoflotador Más que nosotros Tengo una idea, Capitán Si dejamos este octoflotador aquí Podría ser tu trabajo cuidarlo ¿Te parece, Trixie? No creo que eso sea un problema Es verdad Los peces ballesta Siempre protegemos nuestros hogares Lo siento Es el hábito Revisión completa, Capitán Este arrecife de coral es saludable Buen trabajo, Pepe Volvamos al octomódulo Peces león Pepe, regresa lentamente Sí, esos peces león tienen aletas puntiagudas que pinchan Nunca los había visto en esta parte del mar Shellington, acabamos de ver dos peces león Peces león no pertenecen a estas aguas Y si se quedan aquí, será un desastre Los peces león son grandes cazadores Pueden comerse un pez de un solo mordisco Pero aquí no hay otros peces que los coman a ellos Y bueno, pueden tener muchos bebés en poco tiempo Oh, y ya veo Así que, si esos dos peces león se quedan aquí El arrecife de coral pronto estará lleno de peces león Y de nada más Exacto Será mejor que los devolvamos a su hogar Solo uno rápido Mordisco Oye, asustaste a nuestro almuerzo Nos gustaría ofrecerles un traslado gratuito a casa Con la comida incluida No sé Aquí se come muy bien Sí, estos peces no saben que deben temernos Pero, ¿acaso nos sientes un poco de nostalgia? Bueno, no queríamos irnos de casa Nos dejamos llevar por un huracán Y luego nos atraparon unas corrientes extrañas Y al final, terminamos aquí Oh, Lily, quiero volver a casa Ahora Está bien, Louie, está bien ¿Dices que se incluyen las comidas? Garantizado Trato ¿Quieres darme la mano? Es broma No te voy a picar Louie, anímate Vamos a casa ¡Hey! Tendremos que preparar el octomódulo para visitantes peligrosos Pepe, activa la octoalerta Octonautas, al cuartel general Octonautas, vamos a subir a un par de peces león a bordo del octomódulo ¡Miau! Tengan cuidado con sus puntas venenosas, camaradas Dashi, asegura todas las peceras Enseguida, Capitán Sardinas aseguradas Y peces cebra asegurados, Capitán Muy bien Perita, los visitantes deben quedarse en la plataforma A la orden, Capitán Víctor, prepara galletas de pescado Estos peces león tienen hambre Les presento a Lily y Louie ¿Qué tal? Hola Siéntense como en casa Gracias ¿Dónde está la comida? Solo un rápido Mordisco ¡Ya acabó! ¿Qué más tienen? Sí Solo le dieron un mordisco Será mejor que prepares más pequeñín Y rápido Lily y Louie Ahora estamos aquí Y necesitamos llevarlos de regreso al Océano Pacífico Aquí Será un viaje largo Pero prometo que los llevaremos a casa ¿Y qué esperamos? Octonautas, ¡en marcha! ¡La cena! ¡Más! ¡Niau! Estas aguas son una locura, Capitán Dashi, voy a subir ¡Activa el timón! Lo haré, Capitán ¡Ay, Louie! Estoy cansada de comer salogalletas de pescado Sí, yo también ¡Tú serías una buena merienda! Salgamos de este lugar y busquemos comida de verdad Sí, buena idea, Lily Intenta presionar esa cosita roja Sí, otra buena idea, Lily La cosita roja ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí son las aletas! ¡Oh no! ¡Los tanques! ¡Ferita! ¿Qué está pasando allá abajo? Capitán, la octo escotilla de algún modo se abrió Justo cuando la nave se inclinaba ¡Nos inundamos rápido! ¡Y los peces león escaparon! ¡Ferita, cierre la escotilla! ¡No puedo voltear el octomódulo hasta que lo hagas! ¡Lo haré, capitán! ¡Escuchen todos! ¡Busquen a esos peces león! Antes de que se coman a los otros peces ¡Me aseguraré de no estrellarnos con nada! ¡Ni con nadie! ¡Huelo pescado fresco! ¡Por aquí, Lui! ¡Ya voy, Lili! Peces león, rumbo a la enfermería Entonces, no hay mucho tiempo ¡Escafandras, camaradas! Debemos nadar hasta el segundo nivel ¡Dashi, abre la octo escotilla! ¡Me encargaré! ¡Vamos a pescar! ¡Ahora! Medusas, adelante, capitán ¡Las veo! ¡Eritas, nos hundimos demasiado rápido! ¿Pudiste cerrar la octo escotilla? ¡Es un intento, capitán! Pepe, tú busca las sardinas Shillington, los peces cebra Yo, iré por los peces león Nada de movimientos sorpresas, camaradas ¡Los peces cebra! Medusas, medusas, saltadinas ¡Solo un rápido! ¡Mordisco! ¡Los tengo! ¡Oye, oye, oye! ¡Los tengo! ¡Lili! ¿Tú te lo buscaste? ¡Gracias, Lui! ¡Vámonos de aquí! Pepe, picaron a Quasi ¡Véanme en la enfermería! ¡De inmediato! El agua caliente debería aliviar la picadura, Quasi Sí, ya está funcionando Pero todos estaremos en agua caliente Si no encontramos a esos molestos y venenosos peces león Al menos los peces cebra están a salvo ¡Las sardinas! ¡Debemos atraparlas antes que los peces león! Ahí están Tú ocúpate de las sardinas, Pepe Yo me ocuparé de los peces león ¡Sólo un rápido, mordisco! Las sardinas están a salvo ¡Sólo un rápido! ¡Mordisco! ¡Rápido, mordisco! Ballenas, justo al frente ¡Salgamos de aquí! Lo siento, Víctor ¡Tras ellos! ¡Vamos, Lui! ¡Nademos fuera de aquí de una vez por todas! Sí, otra buena idea, Lili Capitán, los peces león se dirigen a la plataforma Entendido Perita, los peces león se dirigen hacia ti ¿Está cerrada la octoescotilla? Podré cerrarlas antes De lo que pueda decir Enormes, zanahorias, crujientes Está cerrada, Capitán Buen trabajo, Perita Vamos a separarnos y a buscarlos Nunca nos dieron la cena de hoy Oye, ¿qué tal, L? Capitán, ya no hay ballenas Y fue justo a tiempo Todos, prepárense para voltear Solo uno Los tengo Aquí estamos, sanos y salvos Más o menos Ah, hogar, dulce hogar Oigan, gracias por el aventón Siento haber querido comerlos a todos ¿Qué tal un abrazo grupal antes de irnos? Sí, claro Tal vez en otra ocasión Sí, cuando no sean tan venenosos ¡Ah, sí! ¡Venenosos! ¡Los vemos! ¡Sí! ¡Adiós! Miren este video que envió Dashi Está en un bosque de algas marinas Y como pueden ver, hay bastantes Algas Oh, siento antojos de un gran plato del guiso pirata de mi abuelo Calico Jack ¿Ah? Se hace con algas marinas ¿Está todo bien, Shellington? Las corrientes aquí son cada vez más fuertes, Capitán Nadar es más difícil Entonces tú y Dashi deberían regresar al octomódulo Sí, Capitán Solo cosecharé un trozo más de algas marinas Y buscaré caracoles bebés antes de irnos Y yo grabaré un video más Muy bien, chicos Alguien viene en nuestra dirección Ya saben qué hacer Bien, papá ¿Listo? ¿Firme? ¡Camufla! Excelente Las hojas de las algas tienen formas tan bellas Bien hecho, chicos Se camuflaron perfectamente Realmente no fue nada Hicimos lo que nos enseñaste Un dragón de mar nunca nada lejos del peligro ¿No? Por supuesto que no De hecho, ni siquiera podemos nadar Así que, ¿qué es lo que los dragones sabemos hacer mejor que nadie? Camuflarnos Y así es como nos mantenemos a salvo El agua está algo turbulenta, papá Ah, pero cuanto más turbulenta, más calmado está el dragón de mar Estas corrientes son tan fuertes que están rompiendo las algas La nave fue cubierta por ellas ¡Apresurémonos! Tranquilos, chicos Recuerden, un dragón de mar nunca se da por vencido ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Papá! Recuerden, cuando las cosas se ponen difíciles El dragón de mar... Sigue la corriente ¡Papá! ¡Oh, no! Solo mantengan la calma y camúflense Bien hecho, se camuflan a la perfección, chicos Pero, papá, ¿qué hay de ti? No se preocupen por mí ¡Estaré bien! De vuelta al octomódulo Recuerda, mantén la calma ¡Oh, y camúflate! Parece que trajeron a casa todo el bosque de algas Tomaré una foto antes de limpiarlo Perita, di algas ¡Algas! ¿Dónde estamos? No lo sé ¡Hora de limpiar! ¿Alguno podría usar las algas? Bueno, capitán, podría usar un poco para hacer grasa de algas Nada limpia mejor un motor ¡Muévete a un lado! Me llevaré algunas para estudiarlas ¡Oh, al otro lado! Pondré un poco en el tanque de la enfermería Para que mis pacientes se sientan en casa Y yo le daré el mejor uso que se le puede dar a este lío de algas, camaradas ¡Guiso de pirata! Fuimos capturados por... ¡Un pirata! ¡Muy bien, Cucato! ¡Pilar, camaradas! Les prepararé mi exquisito guiso pirata Acabamos de limpiar Ahora van a aprender a cocinar como lo hace un pirata ¡Abajo! ¡Corto! ¡Golpeo! ¡Mezclo! ¡A hervir! ¡Tenemos que salir de aquí! Trajimos muchas algas marinas, profesor Ah... Creo que también trajeron algo más que algas Dashi, ¿puedes acercar la imagen? De inmediato, profesor ¡Dragones de mar! No los vi en ese lugar Es fácil no ver a un dragón de mar Son pequeños y expertos en camuflaje Si venían en la nave, entonces deben estar en el octomódulo ¿Pero dónde? Los buscaremos de inmediato Y ya que estos pequeños dragones de mar se ven exactamente como algas marinas Necesitaremos estas octogafas, configuradas en modo camuflaje Podremos ver cualquier criatura viviente, incluso si se camufla perfectamente con su entorno Chellington, tú ve al laboratorio Dashi, tú ve a la enfermería Perita y yo buscaremos en la plataforma Octonautas ¡Hagámoslo! ¿Los viste? Solo hay algas normales aquí Mmm... Aquí no hay rastros de ellos Los dragones de mar tampoco están aquí Veamos... ¿Qué más tomó de esas algas? ¡Quasi! ¡Quasi! ¡Detén ese guiso! ¡Quasi! ¡Corto! ¡Colpeo! ¡Colpeo! ¡Mezclo! ¡Mezclo! ¡A hervir! ¡A hervir! ¡Corto! ¡Corto! ¡Colpeo! ¡Corto! ¡Mezclo! ¡Mezclo! ¡A hervir! ¡A hervir! Octonautas ¡A la cocina! ¡Corto! ¡Corto! ¡Golpeo! ¡Golpeo! ¡Mezclo! ¡Mezclo! ¡A hervir! ¡A hervir! Y nos quedan los últimos pequeños trozos de alguitas ¡Oh! ¡No podemos escondernos! ¿Cómo le pedimos que no nos coma? ¡Detén ese guiso! ¿Qué dijo, capitán? Dije que detengas ese guiso Esos son dragones de mar No son algas ¿Qué? ¿Dónde? En tu pata ¡Santos bigotes de cocinero gatuno! ¡Haz tus fechurías, pirata! Pero, pero, no nos lastimes No los voy a lastimar, pequeñines Yo pensé que eran algas ¡Pero eres un pirata! Pero yo también soy un octonauta Y los octonautas ayudan a las criaturas como ustedes Apuesto a que les gustaría volver a casa ¿Sí? Pero antes debemos encontrar a nuestro papá Una fuerte corriente de agua se lo llevó ¿Cuasi? ¡Activa la octoalerta! ¡Octonautas, a la plataforma! ¡Octonautas, nuestra misión es ayudar a estos dragones de mar a encontrar a su padre! Díganme, ¿dónde lo vieron por última vez? ¿Dónde vivimos? Al borde del bosque de algas Nos atrapó una corriente de agua que iba hacia su nave Y papá quedó atrapado en una corriente de agua que iba en otra dirección Esta es la corriente que siguió la nave hasta el octomódulo Así que su padre debe estar atrapado en esa corriente y lo llevará a mar abierto Un dragón de mar no puede sobrevivir ahí ¡No hay donde esconderse! Capitán, debemos ir tras él, y rápido ¡Cuasi, Pepe, dragones de mar! ¡Vamos a la nave A! Un dragón de mar puede ser difícil de detectar Así que recuerden, usen sus octogafas en modo camuflaje Espero que no sea demasiado tarde para encontrarlo Algas, algas Más algas No hay rastros de él por ninguna parte Esperen, ese trozo de algas parece... ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Se está alejando de nosotros! No se preocupen, saldremos nadando ¡Y... ¡Cuasi! Yo me hago cargo, Capitán! ¡Guau! 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 ¡Oh, cielos! ¡Qué gusto estar de vuelta en casa con mis hijos! ¡Todos tuvimos una gran aventura! Ahora todos pueden descansar. ¡Y comer! Tenemos hambre, papá. Muy bien, chicos. Mostremos a estos octonautas cómo comemos los dragones de mar. Como ven, bebemos cuidadosamente agua de mar y encontramos trocitos de comida en ella. Uno, dos, tres... ¡Beban! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mejor que el guiso pirata! Sí, no hay duda. ¡Oh! De acuerdo, Leo. Aquí todo se ve bien. Ahora revisemos tus tentáculos. Revisando. Revisando. Sigo revisando. Aquí hay un tentáculo que desenredar. Esto no dolerá. Listo. Mucho mejor. ¡Oh! Eres el mejor médico de todo el océano, Pepe. ¡Ja, ja! Vamos a abrazarnos. ¡Oh! Tus aguijones parecen funcionar bien. ¡Ja, ja! Lo siento mucho. Me encanta abrazar. Pero parece que nunca termina bien. Está bien, Leo. Llevo un traje a prueba de picaduras. Además, eres una medusa melena de león. Es lo que haces. ¡Ja, ja! Tienes razón. Así me protejo a mí y a mis amigos. Si un pez grande, ¡ja! Como ese de allá, trata de comerse a mis amigos, ¡ja! Le doy un gran... zaparrús. ¡Ja, ja, ja! ¿No es así, chicos? ¡Ja, ja! Así es, Leo. Y siempre nos da comida. Somos muy felices. ¿A quién de ustedes le gustaría un chequeo y una pegatina? ¡No! ¡Yo, yo! ¡A mí, a mí, a mí! De acuerdo, Víctor. Hemos terminado de arreglar el motor de burbujas. ¡Llenémoslo de nuevo con agua! Recuerda, cuando el agua llegue a la bahía de lanzamiento, cerramos la puerta de entrada. ¡Es pan comido! Pero primero, veamos si el área fuera del octomódulo está despejada. No hay criaturas en el área. ¡Todo despejado! ¿Listo, Víctor? ¡Chipa, chipa! ¡Encendido! ¡Amo esta parte! Ahora revisaré sus aletas de cola. Naden hasta esa gran roca lo más rápido que puedan. ¡Leo! ¡Pepo! Ok, Víctor. Vamos a cerrar la puerta en... ¡Este mismo momento! ¡Auch! ¡Oh, vaya! ¡Capital, adelante! ¿Qué pasa, Perita? Tenemos una situación aquí abajo. ¿Qué tipo de situación? La describiría como una... situación tipo tentáculo. ¿Leo? Pepe. Pepe. ¿Me das mi pegatina? Ah, y una cosa más. ¡El octomódulo está por inundarse! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yaú! ¡Víctor! ¡Cierra la puerta! ¡Papita! ¿Qué acaba de pasar? Lo siento, grandulón. Tuvimos que... succionarte hacia el octomódulo. Pero vamos a llevarte y a tus tentáculos de vuelta al océano. Pero, ¿y qué hay de mis amigos? Esos pececitos corren un gran peligro. ¿Debo salir de aquí? Leo, detente. Te harás daño. Pepe, tienes razón. Por favor, deja que te ayudemos a ti y a tus amigos. Está bien, pero por favor, rápido. ¡Víctor! Las picaduras de Leo no parecen molestarlo. Quédate aquí y hazle compañía a Leo. ¿Qué pasa? Leo, por mi honor de octonauta, te sacaremos de aquí. Pepe, activa la octoalerta. Octonautas, naden al cuartel general. Y usen sus trajes a prueba de picaduras. Octonautas, estos tentáculos pertenecen a una medusa melena de león llamada Leo. Está atascado en el motor de burbujas. Y en todas partes. Por supuesto, estos tentáculos tan largos solo pueden pertenecer a una medusa melena de león. Las medusas melena de león son las más largas del mundo. Tan largas como una ballena azul. Sus tentáculos brindan protección a peces más pequeños. ¡Oh! ¡Míntame por sus vidas! ¡Oh, no! ¡Son tuyos! Esos peces están en grave peligro sin Leo. Hay que actuar rápido. Nuestra misión es desenredar estos tentáculos y proteger a esos peces. Capitán, por mi experiencia en tentáculos, desenredar tentáculos nunca es una buena idea. Estoy de acuerdo. Pero podría proteger a estos peces. No tengo tentáculos punzantes, pero sí... ¡Ja, ja! Disparo tinta. Está bien, profesor, pero por favor, tenga cuidado. Por supuesto, Capitán. Pepe, eres experto en envolver y desenvolver vendajes. ¿Algún consejo? Todo está en la aleta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Da cosquillas! Pero, ¿y si no tienes aletas? Entonces, la muñeca. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Auch! ¡Lo siento, Leo! Inténtalo otra vez, Cuasi, pero esta vez respira profundo y haz los siguientes sonidos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya, sí pude desenredarlo. Esto es divertido. Tashi, ¿te gustaría intentarlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde podrían estar esos peces? ¡Ayuda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vale hacer el almuerzo en otra parte? ¡Ok! ¿O me veré obligado a usar mis tentáculos? ¡Ja! ¡No eres la medusa melena del león! ¡Tú no picas! ¡Ahora, vete de aquí! ¿Mm? ¡Se los advertí! ¡Ve! ¡Ah! Y ahora hacemos nuestra escapada. ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Síganlos! De acuerdo, Capitán. Su turno. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Octonautas, el cuartel general está despejado. Separémonos y desenredemos el resto del octomódulo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es lo! ¡Ojoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sabedor, ¿cómo va allá afuera? Bueno, Capitán, estamos rodeados por todos lados por los toyos y no sé cuánta tinta me queda. Necesitamos a Leo aquí. Y rápido. Entendido. Por favor, reporte de tentáculo, Perita. Sí, Capitán. Los dormitorios están despejados, al igual que las rampas y áreas de trabajo. Todo lo que queda es... El motor de burbujas. Esa es la maraña más enredada de todas. Octonautas, esto requiere que todos trabajemos juntos. No, Capitán, es muy complicado. Ni siquiera está en el libro. Necesito hacer esto yo solo. Pepe, ¿qué está pasando? ¿Cuándo puedo irme? Solo queda un último enredo del que ocuparnos. Es uno grande. Víctor, necesito que te quedes afuera. Puedes hacerlo, Pepe. Leo, terminaré en un segundo. Y es posible que sientas muchas ganas de reír. Capitán, estamos desenredados. Excelente trabajo, Pepe. Octonautas, prepárense para superdescarga. ¿Perita? Sujétense, amigos. Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¿Me vas a casa, Leo? ¡Gracias, Pepe! ¡Ayuda! 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 Yo me encargo, Pepe. ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡Ah! Se siente muy bien estar desenredado. Y todos tus tentáculos parecen estar bien. ¡Ja, ja, ja! Entonces creo que estoy listo para mi pegatina. ¿Me das mi pegatina, por favor, Pepe? Y a mí. ¡Sí, por favor! ¡Mmm! ¡Fascinante! Estrellas de mar, caracoles y cangrejos rojos de roca. Estos cangrejos no viven en esta parte del océano. Es demasiado frío para ellos. Me pregunto cómo llegaron aquí. Hola, soy Shellington. Soy un octonauta. ¡Metrocede! ¡Oh! ¡Impresionante! Sabía que los cangrejos rojos eran rápidos. Pero no sabía qué tan rápidos. No tienen que asustarse. Solo quería preguntarles... ¡Por allá, amigos! Solo quiero ayudarlos. ¡Nunca nos atraparás! ¡Ay! ¡Oh! ¡A través de sus patas! ¡Ah! ¡Oh! ¡No soporto este lugar! ¡Hace mucho frío! No hay nada para comer y ahora una gran cosa peluda nos persigue. Capitán, adelante, Capitán. Shellington, dime, ¿cómo te va explorando esa isla? Bueno, Capitán, hay un misterio. Encontré cangrejos rojos de roca, pero no pertenecen aquí. Esta isla es muy fría para ellos y no hay suficiente comida. No durará mucho aquí. Necesito ayuda para reunirlos y llevarlos de regreso donde pertenecen. Entendido. Dashie, activa la octoalerta. Octonautas, a la bahía de lanzamiento. Octonautas, hay problemas con algunos cangrejos rojos de roca en una isla a la que no pertenecen. No sé cómo llegaron aquí, pero tenemos que llevarlos a su hogar en las Islas Galápagos. Las Galápagos están muy lejos de aquí. ¿No podemos cargarlos en las naves? No, esa es la parte complicada. Son muy difíciles de atrapar. Cada vez que me acerco, se escapan. Shellington, vamos en camino. Muy bien, escúchenme todos. Hagamos esto con calma y cuidado. Estos cangrejos están muy lejos de casa y deben estar asustados. Miren, es otra de esas cosas peludas. No se asusten, cangrejitos. Es hora de venir conmigo. ¡Ajá! ¡Ya! Despacio y con calma. Hola, soy Pepe y soy... un pingüino mojado. Olvidé decirte, Pepe, que lanzan agua cuando se sienten amenazados. ¡Déjanos en paz! ¡Me pondré agresiva contigo! ¡Oye, vete! Capitán, hemos tratado de atrapar cangrejos toda la tarde y no hemos atrapado ninguno. Sí, esos amiguitos son más rápidos de lo que pensaba. Está oscureciendo. Lo intentaremos otra vez mañana, con toda la tripulación. Buenos días, Octonautas. ¿Están listos para atrapar cangrejos? ¡Sí, Capitán! Lo haremos más rápido de lo que puede decir un montón de zanahorias crujientes. Recuerden, estos cangrejos son muy veloces, así que todos atentos. ¿Entendido? ¡Entendido! Esto podría demorar, así que si necesitan descansar, Víctor y los vejibales instalaron una estación de bocadillos. ¡Chiva, chiva! ¿Octonautas? ¡Hagámoslo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, qué veo! ¡Oh, oh! ¡Dubidú, dubidú, dubidán! ¡Qué hermoso día! Salí a dar un paseo. Y no trato de atrapar a ningún cantejo. Ese fue Víctor. Víctor, ¿está todo bien? ¡Por mis bigotes! ¡Son iguanas marinas! ¡Octonautas! ¡Qué raro encontrarlos aquí! Sí, ¿quién lo diría? Iggy, Ted, Sneezy, ¿no están un poco lejos de casa? Oh, no un poco. Muy lejos de casa. Primero cangrejos rojos y ahora iguanas marinas. ¿Cómo terminaron aquí todas estas criaturas de Galápagos? Vamos, diles, Iggy. Seguro, estaba a punto de hacerlo. Todo comenzó con una tormenta salvaje. Los vientos eran tan fuertes que nos arrastraron hasta el mar. Afortunadamente para nosotros, pudimos agarrarnos a un grupo de algas flotantes. Usamos estas algas como balsas salvavidas. Y bocadillo. Estuvimos a la deriva durante días y nuestra balsa se hacía más pequeña. Bueno, tenía hambre. Hasta que finalmente llegamos a esta pequeña isla. Oh, así que los cangrejos rojos también debieron llegar aquí en balsas de algas marinas. Eso es increíble. No, es terrible. El agua aquí está muy fría para que podamos bucear en busca de algas. Por eso hemos estado, eh, pidiendo prestado sus bocadillos. Mírima, mírima. ¡Cangrejos rojos así! Sí, tienen razón. Si tan solo tuviéramos algo para distraerlos, para poder acercarnos y... Capitán, creo que sé lo que necesita. ¿Ahora qué hacemos? Solo finjan que están tomando el sol. ¡Ef-chá! ¡Shh! Aquí vienen. ¡Esto sí es un espectáculo para mis ojos! ¡Tres iguanas lisas para limpiar! ¡Chicos, ¿quién tiene hambre? A los cangrejos rojos les encanta subirse a las iguanas marinas y comerse la mugre de sus espaldas. Así, ambos se benefician. Uno se alimenta y el otro se limpia. Creo que a eso se le llama simbiosis. ¡Ah, eso es correcto! ¡Mira! ¡Oh, eso me hace cosquillas! Muy bien, ahora que están distraídos... ¡Son esos tipos peludos otra vez! Octonautas, permanezcan en formación. ¡Corran por sus vidas! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corran! ¡No me atraparás! ¡Ey! ¡Por aquí, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Trasellos! ¡Escuchen, deténganse! ¡Oh, no! ¡Oh, están a salvo! Bueno, ¿qué estamos esperando? No, Quasi. Es muy peligroso. No para una iguana marina. Nuestras garras nos dan una garra especial. ¡Miren! Si tan solo tuviéramos garras así. Déjame ver esas garras otra vez. Por supuesto. ¿Sabes qué, Pepe? Creo que podría hacernos unas garras. Perita, este fue un gran invento. Gracias, Capitán. Las llamo garras trepadoras. Permanezcan cerca y síganme. Debemos obligar a los cangrejos a subir hasta la cima del acantilado. Estamos listos, Capitán. Aquí estarán a salvo. Está funcionando, Capitán. Solo un poco más. Tranquilos. Sigan avanzando, Octonautas. Oye, ¿qué le hacen a mis amigos esas cosas peludas? No te preocupes. Nosotros solo queremos llevarlos a su hogar. ¿Llevarlos a nuestro hogar? Bueno, ¿por qué no lo dijiste? ¿Quieres un aventón? Eres muy amable. Muy bien. ¡Ayuda! Octonautas, formen una cadena. Aquí, Capitán. ¡Ayuda! ¡Allá vamos, camaradas! Perita, sustenme por la cola. ¡Como digas, Casi! ¡Casi! ¡Llego! ¡Los tengo! Octonautas, vamos a subirlos. Buen trabajo a todos. Gracias por ayudarnos. Estábamos algo asustados por estar tan lejos de casa. No hay problema, pero no podríamos haberlo hecho sin las iguanas. ¡Oh, ni lo menciones! Ahora, ¿qué dices si nos vamos a casa? Yo digo, ¡vamos amigos! Octonautas, a las Galápagos. Aquí estamos, las Islas Galápagos. Oigan, amigos, ¡nuestro hogar! Y justo a tiempo también. Me vendría bien un bocadillo. A mí también. ¡Vamos! ¡Oye, eso me da cosquillas! ¡Aquí, eso me da cosquillas! ¡Por mis bigotes! ¡Miren! ¿Qué es eso? Buena pregunta. Iré por mi cámara. Capitán, acabo de ver algo extraño. ¡Algo asombroso! Algo... ¿Como eso? ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué increíble! ¡Fantástico! Sí, pero... ¿Qué es eso, camaradas? ¿Shellington? No tengo ni idea, Capitán. Buscaré de inmediato la colección de criaturas. Es realmente hermoso. Lo encontré. Es un sifonóforo gigante. ¿Un sofono qué cosa? Un sifonóforo gigante. Muy misterioso. Todavía no se sabe mucho sobre él porque solo vive en las aguas muy profundas de la zona abisal. De hecho, si sigue subiendo como lo está haciendo, va a explotar. ¡Oh, no! ¿Por qué? El sifonóforo gigante vive en las profundidades del océano. Eso significa que está acostumbrado a tener mucha agua presionándolo. Cuando sube, hay cada vez menos agua presionando sobre él. Si sube demasiado, el sifonóforo gigante se hará cada vez más y más grande y explotará. ¡Santas aletas! Entonces, es por eso que nunca hemos visto uno. Tiene que permanecer en la zona abisal. Me pregunto por qué brilla. ¿Y qué hay al final de esos tentáculos? ¡Oh, se está alejando! Capitán, voy a seguirlo. Conseguiré fotos que nunca nadie ha visto. Yo iré contigo, camarada. Es difícil dirigir una nave y tomar fotos al mismo tiempo. Usen sus trajes de aguas profundas. ¡A la orden, Capitán! Tomen la nave E y recuerden... ¡Tengan cuidado! Disculpa, Víctor. Tengo algo importante que hacer. Lo siento. Tengo prisa. Perita, ¡ábrila! ¿O tu escondilla? Enseguida, ¡cuasi! ¿A dónde fue? Por ahí, en esa fosa. Esta debe ser la cola. Necesito acercarme a la cabeza. Entendido. Espera, allá voy. Capitán, hay un campo de géiseres en el fondo de esta fosa. Esos géiseres podrían ser peligrosos. Son como volcanes. Excepto que cuando entran en erupción, envían explosiones de agua y vapor. Entendido. ¿Cuasi? Adelante, Cuasi. ¡Woohoo! ¡Esto es increíble! ¡Guau! ¡Es fantástico! Esta criatura es enorme. Sí, es más largo que una ballena azul. Cuasi, debes tener cuidado con... Sí, Capitán. Logramos alcanzar al Sifonofonofolo. Sifonóforo. Estuve cerca. Cuasi. Te diriges directo a un campo de géiseres. ¿Qué? ¿Un campo de peces? ¡Ah! 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 ¡Por mis picotes! ¡Estamos encima de un géiser! ¡Cuasi, Dashi, adelante! Pepe, activa la octoalerta. Octonautas, a la bahía de lanzamiento. Octonautas, Cuasi y Dashi están en peligro. Iremos por ellos. Pepe, Shellington, a la nave C. ¡A la orden, Capitán! Perita, abre la octoescotilla. ¡A la orden, Capitán! ¡Tenemos que salir de aquí, camarada! ¡Ahora! Algo nos agarró. ¡Oh! No deben irse aún. No nos han presentado correctamente. Eres el gigante. Sí, Fonóforo. ¡Nosotros! Somos el Fonóforo gigante. ¿Ah? Parecemos una gran criatura. Pero en realidad somos un grupo de criaturas pequeñas. Trabajamos juntos, ¿ves? Cada uno tiene un trabajo especial aquí. ¡Algunos de nosotros brillamos! Y cuando sigues nuestras luces y te acercas lo suficiente, entonces... Hacemos nuestro trabajo, ¿ves? Nos enganchamos en... ¿Ves? Y luego usamos nuestros aguijones para picarte. ¡Así! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Más picar, menos hablar. ¿Y cómo está lo de jugos de aguas profundas? Son muy gruesos para sus aguijones. ¡Aguijones! ¡Ja, ja! ¡No pueden picarnos, bestias de las profundidades! ¡Ah! Esto es impactante. Nuestro plan es perfecto. ¿Lo usas? ¿Ganchos? ¡Aguijones! ¡Cenas! ¡Cenas! Bueno, no nos comerás para la cena. Tú, enorme sifunasafador. ¡Sifu no moro! Bueno, por eso digo... ¡Otro geyser! Tienen que dejarnos ir y alejarse de aquí. ¡Oh! No nos rendiremos tan fácilmente. ¡Pero estamos justo encima de otro geyser! ¡Por mis picotes! ¡Estamos subiendo! ¿Y si suben demasiado? ¡Explotaremos! ¡Intentemos sujetarnos de esa poliniza para salir del geyser! ¡Sí! ¡Desenganchanos! ¡Buena idea! ¿Ves? ¡Sujétanse! Muy amable de su parte salvarnos después de nuestro... malentendido de la cena. ¡La nave, capitán! Pero no puedo ver a Dashi o Quasi. ¿Y algo más que va subiendo? ¡Es el sifonóforo! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Ah! Geyser, debemos evitar que suban más alto que el octomódulo. ¡Y tenemos que hacerlo ahora! Bueno, capitán. ¿Podríamos usar el motor de burbujas para hacerlo bajar? ¡Buen plan, Perita! ¡Rápido! ¡A la orden! ¡Resistan, amigos! ¡Sí, capitán! ¡Tenemos otra opción! Víctor, pondré el motor de burbujas en reversa. Tú debes mover el octomódulo para que esté justo sobre la fosa. ¡Paca-tú! ¿Eh? ¿Paca? Ese es. Ese es el motor. ¡Prra! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Chupa-chupa! ¡Oh! Motor de burbujas en reversa. Estamos perdidos. ¡Suqueta tus tentáculos, pez! ¡Oh! ¡Oh! Al menos ya no estamos subiendo. ¡Ay, no! Puede que esté... mareado. Espero que no. ¡Oh! No sé cuánto tiempo podremos seguir, Capitán. Tranquila, lo sacaremos ahora. Pepe, tú navegas. Sí, Capitán. Oasi, Dashi, sujeten esto. Pepe, mueve la nave C hacia adelante. ¿Están todos bien? Sí, Capitán. Fue un viaje salvaje. Me siento un poco mareada, pero estoy bien. Estaremos bien una vez que todo deje de girar. Eso estuvo cerca, Pez. Mis tentáculos están retorcidos. Lo siento si intentamos comerlos al principio. Han hecho tanto por nosotros. Ojalá pudiéramos hacer algo por ustedes. Bueno, hay algo que ustedes podrían hacer. Verdaderamente una vista fantástica. Vaya, vaya. Miren al sifonóforo. Lo dijiste bien. Muy bien, amigos. Luces, ganchos, aguijones. Digan, algas. Algas. Adelante, Dashi. ¿Está el octomódulo en posición? Estamos en la superficie. El espectáculo ya va a comenzar. Estaremos allá tan pronto como llevemos al paciente de Pepe de regreso a casa. Permítanme. Tu paciente es más pesado que una bala de cañón. Solo un poco de fuerza de oso polar. Gracias, Capitán. ¡Guau! Ese tipo es bastante fuerte. Ya lo viste. Así es. No hay nadie en los siete mares que sea más fuerte que el Capitán Polar. Yo mismo lo he visto abrir la tapa de un cofre del tesoro superoxidado. Levantar rocas gigantes. Abrir la tapa de un frasco de mermelada que jamás pudo haber abierto nadie nunca. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Hola. Soy Hati. ¡Oh! Esto se ve interesante. ¡Santas aletas! Le dio un mordisco a esa roca. Eso sí que es fuerza. Ya lo viste. Sí. Me encanta morder rocas. O coral. O cualquier cosa. Soy un pez loro jorobado y tengo dientes especiales que... ¡Oh! Eso se ve interesante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dientes tan fuertes! ¡Ya lo viste! Miren. ¿Es eso... ¿Arena? Sí, sí. Entran rocas, sale arena. ¡Oh! Ahora esto se ve interesante. ¡Oh! Cuidado, Hati. Le diste un mordisco a nuestra nave. ¡Ups! Lo siento mucho. Cuando tengo la oportunidad de masticar, no puedo resistirme. Así es como comemos los peces loros jorobados. Capitán, será mejor que suba rápido. Está por comenzar. Está bien, Dashie. Vamos en camino. Adiós, Hati. ¿Por qué crees que se fueron? No lo sé. Pero podría haber algo nuevo para masticar. ¡Espérenme! Capitán, llega justo a tiempo. La lluvia de meteoritos acaba de empezar. Ahí hay uno. ¡Miren! ¡Es maravilloso! ¡Oh, guau! ¡Oh, está mixta! Eso es un meteoro, Víctor. Un meteoro es un trozo de roca que vuela por el espacio. Cuando muchos de ellos cruzan el cielo a la vez, como esta noche, se llama lluvia de meteoritos. ¡Oh, guau! ¡Ese parece que se dirige hacia aquí! De vez en cuando, un meteoro cae a la Tierra. Algunos, la mayoría de hecho, aterrizan en el océano. Será mejor que movamos el octomódulo, solo para estar seguros. ¿Dashie? Ya estoy en eso, Capitán. ¡Abre la octoescotilla, Perita! ¡Vamos a entrar! ¡A la orden, Capitán! ¡Oh, esto se ve interesante! ¡Mmm, vaya! ¡Wow! ¡Adelante, Dashie! ¿Qué está pasando allá? ¡Estamos cayendo rápido, Capitán! ¡Algo pasa con los motores del octomódulo! ¡Se apagaron por completo! ¡Prepárense para un aterrizaje forzoso! ¡Octonautas, sujétense! ¡Oh! 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 ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Dashie! ¡Tenemos que detener al octomódulo! Si extiendo y bloqueo los brazos de los módulos, sí podría! ¡Hazlo! ¡Oh! 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 ¿Están todos bien? Sí, Capitán. ¡Sanos y salvos! Capitán, no va a creer esto. ¿Qué pasa, Dashie? Es el rastreador de meteoritos. El meteorito que vio Quasis estrellará contra el océano y se dirige directo hacia nosotros. ¡Dashie, activa la octoalerta! ¡Octonautas, al cuartel general! ¡Oh! 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 Octonautas, un meteoro se dirige hacia nosotros y el octomódulo está atascado. Me pondré a trabajar en el motor. Dashie, ¿cuánto tiempo tenemos? No mucho, Capitán. En solo unos minutos el meteorito golpeará el océano y luego el octomódulo. Debemos encontrar alguna forma de mover el octomódulo. Creo que encontré el problema, Capitán. Parece que algo le dio un mordisco al motor. Pero no se preocupe, lo arreglaré antes de que pueda decir un montón de zanahorias crujientes. Perita, ¿qué fue ese ruido? No lo sé, pero ahora falta otro trozo. De hecho, Capitán, esto podría tardar mucho. Si no podemos arreglar el motor y mover el octomódulo a tiempo, entonces debemos encontrar una manera de detener el meteoro. Shellington, Sabedor, ¿qué más sabemos sobre los meteoros? Bueno, como pueden ver, parecen grandes rocas negras. Sí, y también tienen partes de metal. ¿Metal? Así es. De hecho, incluso pueden ser magnéticos. Hmm, magnéticos. Ah, eso me da una idea. ¡Quasi, Pepe, a las naves! Octonautas, estos imanes deberían adherirse al meteoro y frenarlo, pero se mueve rápido. Tenemos que disparar nuestros imanes y golpear el meteoro al mismo tiempo. ¡Quasi, Pepe, a sus posiciones! Está cayendo muy rápido, camaradas. ¡Prepárense! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ahora! ¡Dashi, estoy apegado al meteoro! ¡Pero no puedo detenerlo! ¡Prepárense para evacuar el octomódulo! ¡Atención, octonautas! ¡A la bahía de lanzamiento! ¡Tenemos que dejar el octomódulo inmediatamente! ¿De dónde viene toda esta arena? Así que tú eres la que ha estado mordiendo nuestro motor. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Hay tantas cosas interesantes para comer aquí! Bueno, será mejor que te vayas. Una gran roca del espacio está a punto de golpear al octomódulo. ¿Una roca del espacio exterior? ¡Suena... delicioso! Espera. Si puedes masticar este motor, entonces puedes masticar ese meteoro. Masticar rocas es mi especialidad. Y nunca antes he probado una del espacio exterior. ¿Tienes más amigos como tú por aquí? ¡Aaah! ¡La segunda es la vencida, Capitán! ¡Listo, Pepe! Puedo hacerlo. ¿Puedo hacerlo? ¡Chao! ¡Bien hecho, los dos! Pero aún no... no es suficiente. No se preocupe, Capitán. La ayuda va en camino. ¡Hati! Muy bien, amigos. ¿Quién tiene hambre? ¡Funciona! Pero aún tenemos que darles algo más de tiempo. Pongan en reversa a sus propulsores a máxima potencia. ¡Miren! ¡Aquí vienen! ¡Se mueven muy rápido! Capitán, el tiempo para el impacto son cinco. ¡Estoy perdiendo agarre con el meteoro! ¡Cuatro! ¡Miau! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fascinante! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Delicioso! Los motores funcionan otra vez, Capitán. Gracias, Perita. Muy buen trabajo, Octonautas. Y gracias por tu ayuda, Hati. ¡Oh! No fue ningún problema. Después de comer ese meteoro, será mejor que revise tus dientes. Abre la boca y di... Aquí tienes, Víctor. La sopa caliente de algas debiera ayudarte con tu rubeola. ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! Vaya, parece que necesitamos más sopa. ¡Ahí tienes! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡No podemos seguirles el paso, Capitán! ¿No puede Pepe darles una medicina para su rubeola? Pepe no puede preparar la medicina hasta que encuentre el ingrediente especial. ¡Más, por favor! Pepe, adelante, Pepe. ¿Tuviste suerte con esas algas rojas? Todavía no, Capitán. No hay mucho en esta parte del océano. ¡Pepe, por aquí! ¡Algas rojas! Con esto bastará para la medicina de los vejimales. Capitán, encontramos un poco. ¡Excelente trabajo! Ahora vuelvan pronto al octomódulo. Los vejimales se están poniendo... ...inquietos. ¡Más, por favor! ¡Vamos en camino! ¡Las algas! Disculpe, yo... ¡Oye, aléjate! Este es mi hogar. Creo que se me cayó algo aquí. Sí, y ahí se quedará. Nada de intrusos. ¡Cuidado, Pepe! Es una anguila morena y puede ser muy sobreprotectora de su hogar. Capitán, tenemos un problema aquí. Las algas rojas cayeron en la guarida de una anguila morena. Regresen ahora al octomódulo. ¡Cuasi! ¡Activa la octoalerta! ¡Octonautas, al cuartel general! ¡Octonautas, una botella con algas rojas ha caído en el hogar de una anguila morena. Necesitamos las algas para la medicina de los vejimales. ¡Yar! ¿Por qué no dejan que me encargue de esa vieja anguila rabiosa? Le daré el clásico... ¡Yar! 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 No creo que sea una buena idea, Cuasi. Las anguilas morenas pueden ser muy peligrosas, especialmente cuando defienden su hogar. Pero tal vez haya un modo de sacar a la anguila de su guarida. Y mientras me persigue, Pepe puede entrar y tomar las algas. Ah, pero ¿y si la anguila regresa antes de que las encuentre? Mmm... ¡Lo tengo! Serpientes marinas pueden ser muy venenosas e incluso las anguilas morenas saben que deben evitarlas. Ah, así que todo lo que tenemos que hacer es encontrar a un par de serpientes marinas venenosas y pedirles amablemente que no nos muerdan para que nos ayuden. ¡Exacto! ¡Cuenta conmigo! Eso podría ser un poco difícil. Capitán, tengo un amigo que puede ayudar. ¿No es una serpiente marina venenosa, ¿verdad? Eh, no exactamente. Según el profesor Sabedor, su amigo debe vivir por aquí. No veo a nadie. Pepe, no muevas ni un músculo. ¿Qué pasa, Quasi? Hay un pez muy peligroso justo frente a ti. Un lenguado con rayas. Tienes suerte de que lo haya visto, camarada. Esos lenguados son muy venenosos. ¿El amigo del profesor Sabedor es un lenguado venenoso? ¿El profesor Sabedor? De hecho, es mi amigo. Pero yo no soy un lenguado. ¿Eres... ¿Eres un pulpo? No cualquier pulpo. Soy un pulpo imitador. Sir Mortimer, el pulpo imitador, a su servicio. Todos los amigos del profesor Sabedor son mis amigos. Pero, ¿cómo hizo...? Es que yo... yo ya sabía que era un truco. Oh, no fue un simple truco, muchacho. Nosotros los pulpos imitadores no podemos rociar tinta para alejarnos de los depredadores, así que debemos protegernos fingiendo ser criaturas marinas venenosas. ¡Guau! Nada mal. ¿Nada mal? Mi querido amigo, debiste decir... ¡Magnífico! Y eso que aún no han visto, mi... ¡Pez león venenoso! ¡Muajaja! ¡Oh! Sí, se ve bien. Mortimer, dime, ¿puedes imitar una serpiente de mar? Prepárense para deslumbrarse cuando este pulpo imitador se convierta no en una ni en dos, sino en tres serpientes marinas venenosas. ¿Atentos? ¡Zom! ¡Wapau! ¡Bah! ¡Bravo, Mortimer! Necesitamos un actor de tu talento para una misión especial. ¿Crees que podrías ayudarnos? Por supuesto, amigo marinero. Mi audiencia espera. ¡Qué fanfarrón! Te escuché. ¡Ahí está! Muy bien, equipo. Este es el plan. Paso uno. Quasi. Cuando te dé la señal, atraerás a la anguila fuera de su guarida y la llevarás a este arrecife rocoso. Guía, capitán. Paso dos. Pepe, nadarás adentro para buscar la botella. Entendido. Paso tres. Para evitar que la anguila regrese demasiado pronto, Mortimer creará una distracción aquí. Esta será una de mis más grandes actuaciones. ¡Ah! Octonautas y Mortimer, ¡hagámoslo! Paso uno. ¡Quasi! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate de mi casa! ¡Ah! Ven por mí, bultodientudo. Bien, tú lo has pedido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! 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 Parece que tendrás que ser más rápido, Camarada. ¡Ah! ¡Un pez león! ¡Miau! Hola. ¿Ah? Admítelo. Mi imitación de un pez león te engañó. Bueno, es posible. Pero solo por un segundo. ¡Bye! ¡Ah! No sé cuánto tiempo más podré seguir así. ¡Quasi! ¡Aquí! ¡Ja! Y te quedarás ahí si sabes lo que te conviene. Está regresando a su casa. ¡Quasi! Dime, ¿te encuentras bien? Sí, capitán. Continúe con el plan. Adelante, Pepe. ¿Tuviste suerte con las algas rojas? Todavía no, capitán. Está un poco estrecho aquí. Entonces, te daremos más tiempo. ¡Vamos al paso tres! ¡Ahí viene! ¿Listo, Mortimer? Listo para la actuación de mi vida, muchacho. ¡Ah! ¡No! ¡Serpientes marinas! ¡Sí! ¡Somos una, dos, tres, serpientes marinas! ¡Y te vamos a morder todo el cuerpo! ¡No exageres! Yo, eh, yo creo que tomaré otro camino a casa. ¡Excelente, Mortimer! Otra actuación de cinco estrellas. Oh, gracias. Bueno, Pepe, ¿lo hiciste? Capitán, creo que veo la botella. ¿Pero se atascó? No, no. La anguila toma un atajo. Pepe, la anguila está regresando. ¡Rápido! Tienes que salir de ahí ahora. Ya casi. Sí. Hora de largarse. Un invasor. ¿Qué hacías en mi casa? Pepe, afírmate. Pepe, excelente trabajo. ¿O así? Misión cumplida. Vamos camino a recogerte. Gracias, capitán. En cuanto a usted, señor Mortimer, no crea la que pueda engañarme esta vez. Yo no haría eso si fuera tú, muchacho. Las serpientes marinas son venenosas. Sí, eso ya lo sé. Pero esas no son serpientes marinas. Son... ¡Serpientes marinas! ¡Miau! Suban. Tenemos que llevar esta medicina a los vejimales. Ahí tienes. Estarás mejor en poco tiempo. Suba, suba. Suba, suba. El capitán me dijo que su actuación fue brillante. Así es. No podríamos haberlo hecho sin tu ayuda, Mortimer. Un pulpo imitador siempre está feliz de montar un espectáculo. Ah, y ahora tengo una nueva imitación para mi repertorio. ¿De verdad? ¡Serpientes marinas! ¡Yo! Nada mal. ¡Eso es! Ven aquí. ¿Dashi? Contesta, Dashi. ¿Cómo va la tarea de fotografía? Creo que conseguí algunas tomas buenas. Pero si quiero una de mis fotos en la portada de la revista científica, necesito un espectacular. ¡Mantarrayas! Capitán, lo llamo después. Mantarrayas. Increíble. ¡Mantarraya pasando! ¡Oigan! ¡Esperen, chicos! ¡Au! Lamento mucho haberme estrellado contra ti y yo solo... ¡Au! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Yo! Creo que me arrasqué la aleta. ¡Au! Siento lo de Muriel. Para ser una mantarraya no es buena en los saltos. Para ser una mantarraya no es buena en nada. ¡Oh! ¡Qué graciosas! No las oigas. Son mis peces remora. La mayoría de las mantarrayas las tenemos. Van conmigo a todas partes. ¡Au! Será mejor que me sigas, Muriel. Conozco a la persona que puede hacer que tu aleta mejore. Por favor, hágala mejor, doctor. Muriel puede ser torpe, pero es nuestra amiga. No te preocupes, Muriel. Tu aleta solo necesita un poco de mucosa. ¿Mucosa? ¿Para qué necesita mucosa? La piel de las mantarrayas está protegida por una capa de mucosa. La de Muriel se salió cuando se estrelló con Dashi. Eso es. ¡Como nueva! Gracias. Ahora, eh, debo irme. Debo alcanzar a las otras mantarrayas. Ellos conocen el camino. ¿El camino? ¿El camino a qué? De vez en cuando. Las mantarrayas hacemos un gran festín en un lugar especial. El lugar secreto donde comen las mantarrayas. Apuesto a que nadie ha fotografiado algo como eso. ¿Cómo llegamos allí, Muriel? Ah... Si lo averiguan, asegúrese de decírselo a Muriel. Es tan secreto que ni ella sabe dónde está. Supongo que se podría decir que yo nunca he estado ahí, la verdad. Seguro. Pero debo llegar pronto. Me perderé el festín. En ese caso, te ayudaremos a encontrarlo. Dashi, activa la octoalerta. Octonautas, a la plataforma. Octonautas, nuestra misión es ayudar a Muriel a encontrar el lugar secreto donde comen las mantarrayas. Muriel, ¿tienes idea de dónde puede estar? Bueno, hay un viejo poema de mantarrayas sobre eso. Sigue a la cosa gigante que gira, luego nada por el río hasta el anillo secreto. ¿Eh? Hmm. Dashi, veamos el mapa. Ah. No veo ríos ni cosas que giren. Tal vez no sea el mapa adecuado. Veré el rastreador de tormentas. ¡Miren! Esa tormenta parece una cosa gigante que gira. Sí, y vamos a seguirla. Quasi, Pepe, Dashi, vayan por la nave A. Será mejor que nos demos prisa. El festín no dura mucho. Hay una cosa que gira justo adelante. ¡Ah! Ahí está. La cosa que gira. Vengan todos. ¡Adelante! ¡Woo! 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 ¡Muriel! Tenemos que alcanzarla de algún modo. ¡Koasi! ¿Puedes hacerlo? ¡No desesperes! ¡Voy por ti, Muriel! Espera, no la toques. Vas a quitarle la mucosa. Primero debo ponerte mucosa en las patas. ¡Excelente! ¡Guantes de mucosa! Tú toma una aleta y yo tomaré la otra. ¡Ah! ¡Vamos, Capitán! ¡Todos, afírmense! Los motores se apagaron. ¿Cómo vamos a...? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oigan más de cosquillas! ¡Woo! ¡Capitán! ¡No solo se empujan sus aletas como venas gigantes! Entonces, será mejor que lleguemos a un lugar seguro. Toma una cuerda, Dashi. ¡A la izquierda, Capitán! ¡Nashi! ¡A la derecha! ¡Solo un poco más, amigos! ¿Quién diría que serías una vela tan buena, Muriel? Creo que al fin encontramos algo que puedes hacer. ¿Están todos bien? Estamos bien, Capitán. Pero, ¿dónde estamos? ¡Esa tormenta nos arrastró mar adentro! ¡No hay nada en kilómetros! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Nunca encontraremos el lugar secreto para comer! Muriel, ¿qué estás comiendo? ¡Oh, solo krill! Eso comemos las mantarrayas. Habrá toneladas de krill en el festín. Algo está alejando al krill. Podría ser una pista. ¡Equipo, sigan a ese krill! Tendremos que volver por la nave después. ¡Miren! ¡La succiona una corriente! ¡Por supuesto! Una corriente es como un río de agua que se mueve rápidamente en el mar. Sigue a la cosa gigante que gira. No hago nada por el río hasta el anillo secreto. ¡Debe ser esto! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Miren! ¡Más krill! ¡Debemos estar cerca! ¡Yar! ¡Nos estamos acercando! ¡A ese arrecife gigante! ¡Santas aletas! ¡La corriente es muy fuerte para salir nadando! ¡Nos vamos a estrellar! Dos accidentes en un día es un nuevo récord, Muriel. ¡Hay algo al otro lado! ¡Atención todos en formación lateral! ¡Pigotes gigantes! ¡Una laguna escondida! El arrecife forma un anillo a su alrededor. Nada por el río hasta el anillo secreto significa... ¡Debe ser aquí! El lugar secreto donde comen las mantarrayas. Pero no veo otras mantarrayas. El festín debió haber terminado. O tal vez solo está comenzando. Es como un remolino de mantarrayas. Así es como comemos las mantarrayas cuando nos reunimos. aquí conseguiré buenas tomas. ¡Mi cámara! ¡Va demasiado rápido! Aquí. Suban, amigos. Busquemos esa cámara. ¡Casi! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Lo siento mucho! ¡Pasando! ¡Oye, cuidado! ¡Una tensión! ¡Cuidado por donde vas! ¡Ah, bueno! ¡Que se encargue Muriel! Esto comienza a ponerse un poco difícil. ¡Necesitamos! ¡Dashi! ¿Estás bien? Estoy bien. Pero debemos ayudar a los demás. ¿Qué hay de tu cámara? Déjala. Mis amigos están primero. Gracias, Dashi. Ahora por Quasi y Pepe. ¡Más cuidado! Pepe, Quasi, afírmense. ¿Afírmense? ¿Afírmense de qué? ¡Ah! ¡Uh! Bueno, debí adivinarlo. Ahora salgamos de aquí. La única salida es por arriba. Muriel, tendrás que saltar por sobre el arrecife. Ah, no soy buena para saltar. Te ayudaremos. Primero, debes sumergirte más para ganar velocidad. Está bien. Aquí vamos. ¡Uh! Ahora, a la superficie. ¡Rápido! Muriel, ¿qué pasa? Pensé que les gustaría tomarse una foto. Gracias. Tengo una idea para una gran foto. Aquí vamos. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Bien hecho, Muriel! No soy tan mala para saltar después de todo. Gracias por su ayuda, amigos. Esta sí será una foto adecuada para la portada de la revista científica. Gracias, Muriel. ¿Captaste el mejor lado de Muriel? Es el lado donde yo estoy. No, es el lado donde estoy yo. ¡Captaste, ¡Viva! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Viva!